En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Políticas de Gestión Deportiva. Expone el doctor Sebastián Bauzá, Secretaría Nacional del Deporte, Uruguay. La obra de la pista del Timo del Prado, dos predios municipales que de alguna manera hemos trabajado en ellos. Después los polideportivos que eran, algunos se terminaron en esta gestión y otros venían de la gestión pasada. Se construyeron, perdón, en la gestión pasada, pero se llevan adelante en 10 plazas de deportes algunos y otros en infraestructura de la UTU con profesores nuestros. La verdad que hay una muy importante gestión y ha cambiado muchísimo. Nosotros que vamos más directamente a las plazas, lo que ha sido el funcionamiento. Algo que es un debe es a nivel de piscinas. Después que, bueno, el Neptuno se ha cerrado, no tenemos una piscina para la competencia deportiva. Tenemos sí la del Campo de Maldonado que tiene 50 metros, tiene 8 enderiveles, pero faltaba una piscina de calentamiento que esperemos que antes del fin de año se haya concretado, que es algo muy importante si es que aspiramos a hacer algún campeonato. Después tenemos cerramiento de varias piscinas en nuestro país. Algunas ya están inauguradas, en el caso de Taraliras, en Plaza de Deportes, en Las Piedras. Creo que eso es fundamental. También se han renovado varios estados cerrados del país, tanto en Paisandú, en Rivera, que lo hemos trabajado con las intendencias. Las mejoras del CD, que si no lo conocen, los invito a que vayan. Nosotros, cuando asumimos, recién estaba inaugurado. Creo que le dimos mucha vida al CD, desde salas de fisioterapia, salas de nutrición. Hoy por hoy hay un lugar donde los deportistas se pueden quedar alojar a dormir. La verdad que es un lugar espectacular. Hemos mudado el laboratorio médico Arlato, porque estaba en una situación bastante complicada donde estaba anteriormente. La recuperación también de varios pabellones en varias plazas de deporte. En general, hay mucho para hacer. Tenemos otras horas menores que hemos hecho más que nada en el interior. Pero creo que es fundamental tener una continuidad. Como siempre nosotros decimos, el deporte es un derecho y tenemos que tratar que en todo el país tengan la posibilidad de llevarlo adelante. Y también es un derecho que va de los niños a las personas mayores. Y por eso creo que nosotros tenemos programas que van específicamente trabajando en diferentes edades. Desde un programa nuevo, que lo llevamos de la gestión nuestra, que es el programa Vamos Equipo, que es una de las patas más importantes, que se trabaja con la NEP directamente, en la cual ya estamos en los 19 departamentos. No hay que olvidarlo que la gestión nuestra, bueno, como la de Silvia, también comenzamos con la pandemia, en la cual fue bastante engorroso los primeros años. Pero por suerte pudimos adelantar, conociendo el terreno, el programa de Vamos Equipo, que también lo podemos explicar más adelante, si les interesa algún otro detalle más, es llevar cinco disciplinas de deporte colectivo, que son básquetbol, voleibol, handball, rugby, hockey, a diferentes escuelas. Ya estamos en 40 escuelas en 19 departamentos. Y últimamente dos disciplinas más se sumaron. Una es tenis en paso de los toros y otra es la posibilidad que aprendan el remo en Colonia. Creo que es uno de los programas que ojalá se siga manteniendo, porque la gente de ANEF está muy conforme, muy contenta, y bueno, lo vamos llamando con ello. Y tenemos, como le decimos nosotros, un primo que es ONDI. ONDI, a ver, mucha gente conoce lo que es ONFI, que es la Organización Nacional de Fútbol Infantil, y ahí Gustavo, que sabe porque trabaja en las divisiones formativas del fútbol, es una realidad, tenemos en Uruguay 60 o 70 mil niños y niñas que juegan al bifútbol en todo el país, pero solamente el porcentaje que llegan a jugar es muy bajo, y eso trae aparejado que muchos niños dejan de practicar deporte, porque bueno, la posibilidad de tener un pase internacional o jugar en las principales ligas es muy difícil. Y perdemos la posibilidad que aprendan estos deportes. Yo creo que tanto el programa de Vamos Equipo y ONDI lo que hace es enseñar en etapas escolares principalmente, utilizando uno la infraestructura de las escuelas, en el caso de Vamos Equipo, en el caso de ONDI, utilizar lo que es la estructura del bifútbol, algo que como siempre decimos nosotros es el verdadero secreto del fútbol, utilizado en aprendas otros deportes. Y creo que lo más importante en esto es que los profesores, que son los que enseñan a los niños, son todos profesores, dependen de las federaciones. Es decir, nosotros les damos una plata a las federaciones, y las federaciones contratan profesores que sepan de las especialidades de las cuales hablamos. Creo que eso es muy importante, que se siga practicando. Y después, ya a nivel inicial, tenemos algo que es un programa que viene de muchos años, que está en el área de educación y deporte, que son los Juegos Deportivos Nacionales, que bueno, los dos primeros años por culpa de la pandemia no lo pudimos llevar adelante, pero ya fuimos a Paraguay y a Chile en los últimos dos años, y ahora se está preparando para Colombia. Para eso está Carlos Fiertelmundo, para dar números y datos de lo que lleva. Yo que he acompañado a Carlos a veces a lo que es la práctica, tanto individual como colectiva, es algo que lo que sienten desde cada pueblo, que defiende esos niños, la disciplina que están, cuando es regional y termina de Montevideo, y después el gran salto, cuando van a competir internacionalmente. Nosotros este año hemos tratado de mejorar las condiciones. Uno que a veces va al interior, se da cuenta que hay plazas de deporte que realmente no tienen la infraestructura para poder competir. Y bueno, por suerte del área de educación y deporte se ha ayudado con kit de atletismo, que ha mejorado muchísimo y creo que va a seguir mejorando. Bueno, con respecto a otros programas que tenemos en la Secretaría, ¿qué tipo vamos más que nada? Porque no me quiero pasar. No, no, pero te quiero sacar tus minutos. ¿Vamos bien? Bien, con respecto a otros programas que nos interesa marcar un poco en la gestión de la Secretaría, yo hablaba de que nos interesa desde los niños en la etapa escolar a la etapa inicial, y también la competencia en todo el país de disciplinas deportivas que van creciendo. El básquetbol 3x3, hoy por hoy, es una disciplina olímpica en la cual tiene un costo bajo, como yo siempre digo, para poder practicarlo. Y por eso llegamos adelante a un campeonato de 3x3, trabajando con todas las intendencias y con todos los directores de deporte, donde se empieza a competir pueblo por pueblo. Acá en Montedeo también se hace un campeonato desde Montedeo. Eso ayuda a desarrollar lo que es el fundamento del básquetbol. También se van clasificando por región y, bueno, también tenemos finales. Estuvimos en Florida, en Soriano y, bueno, también en Montedeo. Así que creo que eso hay que mantenerlo. Y después me voy al otro extremo de la vida, que es el Newcom. Una disciplina nueva que realmente, si a uno se emociona cuando ve a los niños compitiendo, cuando comenzamos con la competencia en Newcom, pensamos que iba a ser algo fácil y no fue fácil. Porque las personas mayores compiten a ganar como si fueran unos niños y realmente tenemos que preparar árbitros y tener más marcada la competencia. Pero eso significa que quieren seguir practicando deporte y que de alguna manera hay que ayudarlos a desarrollar este deporte. Newcom es un deporte que internacionalmente viene muy bien. Antes se hacía principalmente en el interior, ahora se está haciendo en todo el país y está muy bueno seguir trabajando con ello. Y después el programa Verano Más Activo, en la cual es un programa, como lo dice Vintaro, es un programa de verano, que creo que tenemos un debe de extenderlo a más piscinas. Para eso necesitamos más infraestructura. Pero hay más de 25.000 participantes que comienzan en diciembre y terminan fina de febrero, donde vamos contra una pandemia que es el aguamiento infantil. Uruguay debe ser de los países por su tamaño, con la cantidad de costa y kilómetros de agua, y pocos niños saben nadar. Y nosotros llevamos adelante una campaña sobre el tema del aguamiento infantil y creo que estos programas son fundamentales. Porque nosotros hicimos un salto que no solamente estamos enseñando en las piscinas, sino que hemos llegado a los ríos, a los lagos y a las lagunas que nos están pidiendo los mismos intendentes del interior. Y eso creo que va a haber que seguir trabajando y avanzando en eso. Con respecto también a una política que llevamos desde la Secretaría es Uruguay, por el tamaño del país que tiene, tenemos que trabajar siempre con lo que es el turismo. Y en eso trabajamos muchísimo con la Intendencia Municipal de Montebeo, en que Uruguay se transforme en un hub deportivo. Yo creo que en plena pandemia, gracias al manejo de la pandemia que ha llevado adelante el gobierno uruguayo, se pudo realizar algo que ustedes lo vivieron todo, que fueron las finales de la Libertadores y Sudamericanas. Y bueno, está la AUS para contar un poco lo que fue esa experiencia. Se hicieron en este periodo dos finales de Libertadores y dos finales de Sudamericanas, donde de alguna manera estos eventos no se podían hacer en ningún lugar, se hicieron en Uruguay. También se hicieron Panamericanos de Karate Senior en plena pandemia, que se hicieron en Maldonado. Sudamericano de tenis hasta 12 años. Y después, gracias a lo que se vivió en la organización, pudimos hacer otros finales de Sudamericano. Pudimos llegar a hacer el Preolímpico Rugby, Sudamericano de SAR, Copa Intercontinental de Sud-20, el Super 4 Femenino de Básqueros en Paisandú, el Sudamericano de Muay Thai tradicional, Sudamericano de Canotaje, Paracanotaje, el Circuito Sudamericano de Beach Volley, Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, el Ironman en Maldonado, el Panamericano de Gimnasia Italia, Panamericano de Karate por segunda vez Senior, y debe haber otras actividades más. Yo creo que es un desarrollo muy importante en esta organización de eventos, que es fundamental ahí sí, trabajar con las intendencias y con las federaciones. del punto de vista del turismo, creo que está muy bueno uno que ha estado un poco más cerca de la gestión de estas organizaciones, lo que ha movido en hotelería, lo que ha movido desde los ómnibus que trasladan las delegaciones, servicio de comida, es lo que ha sido muy importante, y tenemos el gran sueño de organizar este partido en el 2030, que como dice Silvia, siempre nos quedamos con las ganas de... Nos queda poco, pero bueno, es lo que nos dieron. Ojalá que se pueda hacer el sorteo del Mundial 2030, que eso traería aparejado que venga mucho más gente, en eso se trabaja con mis dos compañeros de mesa, con la AUFI, y con la Intendencia Municipal de Montevideo. Y yo quiero dejar también otro tema, por lo menos ponernos arriba a la mesa, que es el apoyo que se le ha dado a los deportistas federados. Ese es un viejo tema que nos pasa, que bueno, hablamos de fútbol, hablamos de básquetbol, pero las otras disciplinas tienen que tener la misma posibilidad de ir a poder competir internacionalmente, y los atletas también. Y por suerte, con el Comité Olímpico, con la Fundación Deporte Uruguay, y con un apoyo, por primera vez, y ojalá que no sea por única, donde se votó por todo el Parlamento Uruguayo, apoyos de becas para los deportistas y para los entrenadores por primera vez. Porque bueno, ya veníamos de becas de vacantes militares, que eran 15, teníamos becas del Comité Olímpico, pero por primera vez tenemos becas para el ciclo olímpico, para deportistas y entrenadores, y bueno, se están llevando adelante 40 becas que se trabajan con la Federación, donde se hace una evaluación cada seis meses, y creo que ojalá se mantenga, porque se necesita, y eso le da la posibilidad que, bueno, tengan mejores entrenadores, como también yo siempre digo que, si tenemos una mejor infraestructura, los deportistas tienen que salir al exterior a competir, pero teniendo una pista de atletismo de última generación, pueden quedarse más tiempo en Uruguay, que va a tener costos menores. Y también, por primera vez, se le da un premio económico a los deportistas que logren objetivo. Se hizo en los Juegos del Sur, se hizo en los Panamericanos, y se iba a hacer en los Juegos Olímpicos, yo creo que es algo muy importante para ellos, porque bueno, ser un atleta de élite en este país es muy difícil económicamente, si no se lo apoya desde el gobierno. Un poco para resumir, y después cuando vengamos, si quieren hacer preguntas, voy a dejar a mis compañeros que contesten. La idea es, como pusimos en la primera diapositiva, mejor infraestructura, buenos programas, y tener docentes más preparados. Y para eso la Secretaría, a veces, hacen cursos de preparación, y nosotros apoyamos, y desde ya tenemos becas para los profesores de ISEP que quieran prepararse a nivel de diferentes disciplinas. Esa es la idea de seguir trabajando en conjunto, así que voy dejando para acá, no sé si ya pasé los 20 minutos, sí, ¿no? En el gimnasio de ISEP, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEP y de la UDELAR. Tercer Encuentro de Estudios en Deporte, 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de Investigación, Educación Física, Deporte y Enseñanza.